What up mis rudos, bienvenidos una vez más a mi canal, el día de hoy en nuestro segmento por mis taquitos nos cacharon, capítulo 11, traemos para ustedes tacos gobernador, chequense nomás esta deliciosa sura que traemos el día de hoy. Bueno mis rudos, vamos a iniciar con el protagonista de esta historia, no se crean, vamos a iniciar pues como pueden ver a mi lado izquierdo de la pantalla les mostré como le quito la venita, la caquita al camarón, ya lo hemos hecho en otros videos anteriormente, así que pues sin más preámbulos, pues continuamos, vamos a ocupar el camarón picado, ok, no tan picado pues ni tan grande, para pues que se vea bonito, vamos a ocupar también 100 gramos de machaca de marlin o marlin desmenuzado, también vamos a ocupar nuestras verduras, como pueden ver cebolla, tomate y vamos a ocupar estos chiles poblanos escalfados, estos los puse por un ratito al alumbre y los vamos a despellejar o pelar o encuerar, o no se como le digan ustedes, así que vamos a irlo haciendo así con nuestro filo del cuchillo, yo lo voy a hacer super rápido porque tengo poderes y van a ir viendo como es muy fácil de hacer, ok, pues esto pues para que tenga otra textura, otro saborcito, incluso nuestro guiso, como pueden ver yo no lo dejé mucho tiempo en la lumbre ni en la bolsa y todavía tiene buena consistencia, es decir, parece chile fresco, bien, vamos a picarlo de esta manera, julianitas, toda nuestra verdura verificada en corte bronois, o sea que en cuadritos, como se les haga más fácil también puede ser, ok, igual nuestra cebolla en corte bronois, o sea, en cuadritos, y vean la técnica con lo que lo estamos haciendo, igual también no vamos a llegar hasta atrás para hacerlo de esta manera, también lo pueden hacer en julianas, no pasa nada, simplemente va a ser diferente a la textura y pues es al gusto de cada quien, y también nuestro tomate, ok, vamos a partirlo de esta manera sin llegar hasta abajo, como pueden ver es una técnica que yo utilizo de vez en cuando, que pues también depende del tomate, si no está muy maduro se puede hacer, y vean, así de fácil vamos a cortar nuestros cuadritos, perfecto, ahora vamos a guisar nuestra cebolla, como pueden ver aquí vamos por tiempos, primero agregué la cebolla, la hice unos 3 minutitos, después agregué el tomate, ok, esto se trata de que la verdura pues se vaya cociendo pues al mismo tiempo, vamos a agregarle aquí un poquito de ajo en polvo, igual puedes utilizar ajo natural, no pasa nada, y al final vamos a irle agregando el chile, ok, esto pues no quiero que se me deshidrate y se me pierda en mi guiso, así que pues lo dejé para el último, es un muy buen tip que se los recomiendo, como pueden ver aquí me está ayudando el torito junior y anda haciendo su desastre, no, 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 ya, oye no la toques hermosas las bendiciones que son, miren ya la volvió a regar, no pasa nada, bien pues ahora si agregamos nuestro camarón, le vamos a dar una revolcadita, posteriormente agregaremos nuestro marlin desmenuzado, marlin si, marlin no, pues porque no, son mis guisos, son mis tacos, si tú no quieres echarle, si tú dices que no lleva marlin, pues adelante, pero si estás conociendo esta receta por primera vez, créeme que sabe fabuloso, vamos a agregar al gusto sal y pimienta únicamente y vamos a ir mezclando, posteriormente vamos a ir agregando una, dos, tres, cuatro, cinco cucharadas, bueno un poquito más de cinco cucharadas de crema, ok, vamos a agregarle ahí ya nuestro chipotle, chequen la cantidad, que fueron unas dos cucharadas de chipotle y vamos a mezclar esto muy bien, ok, procuren guisar esto y que se seque bien para después agregarle la crema para que no les quede muy aguado, bien, vamos a ir moviéndole aquí, perfecto y pues lo que sigue, aquí tengo estas tortillitas de maíz, aquí les estoy dejando el link de como las hice, las tortillas, muy fáciles de hacer y muy prácticas también, ok, vamos a agregarle ya nuestro quesito, bastante generoso, para después agregarle nuestro quesado, chéquense nomás cómo va quedando el asunto este, bien, vamos a ir envolviendo aquí, pues sí, prácticamente es una quesadilla, el taco gobernador, con este delicioso guiso, ok, voy a agregarle un poquito de aceite de oliva, esto porque queremos que dore un poquito la tortilla, ya es tradición que te vendan los taquitos así, doraditos, ligeramente, ok, y bueno mis rudos, aquí unas tomas de nuestros tacos gobernador, pues simplemente nada más para antojarte más y que te animes a hacerlo, siempre digo esto es para intentarlo en casa, mis rudos, no me digan que no se les está antojando, pues como si fuera poco mis rudos, les quiero presentar a alguien, y se llama la gobernadora mis rudos, y va preparada de esta manera, vamos a agarrar bastantito queso, un puño para ser exactos, vamos a ponerlo en nuestra plancha, para hacer una costra, ok, vamos a esperar a que se haga muy bien esto, requiere de unos minutitos, ok, y vean con qué facilidad se va a ir despegando, ok, así que slam, la vamos a voltear, y ahí tenemos la costra de queso, voy a poner una tortillita recién hecha de maíz, para, igual espera a que se haga una costra, y que slam, ahí está, ahí va la cosa, vamos a ponerle de nuestro guisadito, vean nomás, esta es la versión del taco gobernador, pero en monchoso, y pues le pusimos la gobernadora porque, pues se la rifa, no se me ofendan, vamos a quitarle aquí un poquito, el exceso de líquidos grasientos que tenemos en nuestra planchita, porque lo que quiero es que se dore perfectamente bien, y no que se me ponga agua a la tortilla, ustedes saben, no, vamos a agregarle ahí, y así queda nuestra gobernadora mis rudos, con los quesos, con costra de queso, y pues bueno mis rudos, así han quedado nuestros tacos, gobernador, la gobernadora, si te ha gustado la receta del día de hoy, te invito a que te suscribas a mi canal de YouTube, y me sigas en mis otras redes sociales, te doy muchas gracias si eres nuevo en el canal, y nos vemos para la próxima, y como siempre te digo, dale fuego en la cocina, mi rudo. Chau.